¡Fuerza Regida! Fuerza Regida llegó al Domo Car el pasado jueves 30 de junio para mostrar sus éxitos al público regio. Acompañado de calle 24, la agrupación originaria de Sinaloa salió al escenario en punto de las 11 y media de la noche para disfrutar este gran concierto junto a todos sus seguidores. Desde el primer instante en pisar el escenario, los asistentes los recibieron con aplausos y gritos de principio a fin. Éxitos como el muchacho alegre, me acostumbré a lo bueno, gente del flaco, se acabó, los miré con talento, descansando, radicamos en Saucentra, entre otros más fueron parte de este maravilloso concierto. Más tarde, junto a calle 24, interpretaron ¿Qué está pasando? Canción que con más de 57 millones de reproducciones los posicionó en el agrado del público. El cantante se mostró alegre, brindó, se tomó fotos, bailó con sus fans, regaló algunos autógrafos y recibió flores y botellas de tequila por parte de sus fieles seguidoras. Y como dice él, esta noche fue otro pedo. Informó para Ciber TV Digital Studio, Kenji Reyes.